Buenas, buenas tardes, sorpresa de Cuadrilátero Catch, vamos a hacer una transmisión en vivo, estamos en la previa de lo que va a ser la batalla entre Viloni y la Masa, la Masa y Viloni, que va a contar con invitados especiales, y uno de los invitados especiales es un amigo de la casa, un amigo entrañable, que siempre también nos invita a nosotros a participar de su programa, y esta vez estamos con... ¿Qué pasaba cuando le pegaban a Pepino? ¿Qué hacíamos? ¡Super pibe! ¡Super pibe! Acá está Pedro Espinosa, el super pibe de Titanes en el Ring. ¿Cómo estás, Pedro? Excelentísimamente bien, como es, y un placer, estoy esperando a Viloni, igual que ustedes, y bueno, a la expectativa. Y hay que ver si a último momento no hay... No, no creo, no creo, no creo, no, no tampoco. No, acá dice que no, está también nuestro colaborador. Sí, sí. Miguel Bacenón. Y vemos ahí, estamos mirando al Teniente Murphy. Acá, vamos, señor. Y bueno, yo creo que como es, sí, yo estoy esperando y quiero ver qué pasa esta noche, o esta tarde, está, se está demorando un poquito la cosa, pero acá estamos, ¿eh? Lo veo también a la masa que está ahí, como es, esperando, y bueno, está toda la trupe, y bueno, vemos lomos por todos lados. Sí, la verdad que sí, justamente hoy es el día del físico-culturista. Hoy es el día del físico-culturista, pero... Sí, no es precisamente nuestro caso. Sí, no, 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 pero como es, yo sí, ¿eh? Yo vengo de otra rama, que no tiene nada que ver con el físico-culturista, pero bueno, como es, en definitiva nos encontramos todos... Vamos a invitar a que se sume a esta charla, tenemos a miembros de dos generaciones, tenemos acá al Teniente Murphy, ¿eh? Qué placer. Uno no. Lieutenant Steve Murphy, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿cómo están todos? También sorpresivamente va a ser parte de esta velada hoy, ¿eh? Sí, 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 sorpresivamente por ahí para ellos, yo sabía que iban a ver. Bueno, ven, 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 acá se van llamando figuras. Si ustedes no hubiesen hecho lo que hicieran, nosotros no hubiesen lo que hicieran. Bueno, vamos a tener también. Sí, sí, acercá, un poco, acercá, un placer, un placer. San Betuto, mi amigo de los leones. ¿Qué importa? Vení a esto, Michio. ¿Qué? ¿Qué? ¿No se cruzan? Estábamos hablando. Teniente Murphy, San Betuto. Estábamos hablando hace como 10 años que no nos vemos. Hablar hablamos, ¿eh? Hablar en televisión, hablarnos como teníamos en contacto. Me imagino que hablan en inglés. ¡Ah, yes, man! Sí, en el centro, sí. ¿Y cómo es en porteño, no? No, entre nosotros, porque, nada, por ahí la costumbre, evidentemente su español debe ser mucho mejor que hace 10 años atrás. Claro. Pero en su momento, cuando él llegó al programa, había, me daba cuenta que había cosas que yo le decía que en español que no me entendía. Entonces, para mí me fue más fácil. Inglés. Inglés. Para poder, vos me entendés, arriba, arriba, cuando le decís, ponle las palabras, tranquilo, vamos. Entonces, era, en inglés era más fácil, pues sabía que en inglés me entendía, sí, sí. Y no me dijeron. Vos tenés la prueba, me dijeron que son muy duros. ¿Eh? Son muy duros. Sí, sí, sí. Las 15 años. Arriba de aquí me dicen que son muy duros. Sí. Y después abajo también. Gracias a Dios todavía. Claro, sigue bien. Tensión, la Wix, tío. Recordemos que son las 6 y 4 de la tarde. Sí, sí, sí. Y no hemos tomado nada. No, no, no. No, no. Ahora digo, estamos con representantes. Uh, mirá, el más grande ahí que no lo vi. No, no, no. Mi ídolo, ese es mi ídolo. Ah, mi ídolo. ¿Cómo andás? Qué bien. Qué bien. Qué grande es mi ídolo. No lo vi, viste que siempre es linda. Se mantiene en la sombra. No, yo estoy buscando, yo estoy buscando mi ídolo, amigo. ¿Qué está ahí? Viste tu mensaje y tu cumpleaños, ¿no? ¿Lo viste? Esa. Está presente. Bueno, les iba a preguntar, teniendo en cuenta que son representantes, por un lado de Titanes en el Ring, por un lado de 100% Lucha, los dos programas más importantes de la historia de la lucha argentina, ¿qué significa que a ustedes los venga a ver un titán y a vos como titán, ¿qué te significa venir a ver a esta gente que fue lo que te sucedieron en tu carrera, no? Bueno, para mí es, mirá, es una pregunta que no es tan fácil de contestar porque genera muchas emociones. El hecho de estar, haber sido primero y haber estado en Titanes y haber generado en las generaciones posteriores, como es el ánimo de decir, bueno, yo quiero también hacer esto. Es más, creo que se mejoraron muchísimas cosas y bueno, gracias a ellos, las nuevas generaciones que fueron surgiendo. Y gracias a ellos, 100% Lucha, estamos viendo en los distintos barrios que se está dando que muchos jóvenes están queriendo subirse a un río. Aparte es un deporte, es sano, es un, como lo decía Garajean, ¿no? Es un espectáculo internacional porque no tiene idioma. Entonces, te respondo lo tuyo, como te lo dije muchas veces, si no hubiese sido por ellos que yo iba a Tele 11, a Tele 11 los ciudadanos. Si no hubiese sido por ellos, uno nunca hubiese empezado a jugar a la lucha, empezó a amar la lucha. Tuve la suerte después de vivir en Estados Unidos, que es la lucha americana, la mexicana, pero la lucha argentina es otra cosa, es como el tango, el churrasco y el obelisco. Pero si no hubiese sido por ellos, nosotros habríamos jugado la pelota, hubiéramos tirado, pero hubiésemos hecho otra cosa. A mí me encantaría preguntarle a él, ¿cómo llegaste al río? ¿Cómo tomaste esto que hacíamos nosotros y que hacemos nosotros? La lucha libre para mí es algo muy fuerte, viene de mi mamá. Yo de chico, mira lucha libre con mi mamá, lucha americana. Yo siempre le digo a mamá, yo voy a ser luchador, y mi mamá me miraba como, pú, pú, voy a ser luchador, te van a, porque mi mamá es un gran fanático, es Horco Hogan, Horco Hogan, le encanta con los, yo le digo, mamá voy a ser luchador, no, vos, vos que no aguantas ni hambre, nada, eso estando allá en ganas. En ganas, en ganas, en ganas, sí. No, vete, vete, vete la ventaja que tiene él, porque el Muzamme gana. Gana. O acá él le dio ganas. Gana, claro, sí, sí, sí. Ay, yo creo que fue una cosa increíble y que, bueno, yo hice deportes, varios deportes, como jiu-jitsu, 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 un par de cosas. Hay muchos que no se acuerden, pero el señor salió en un programa de ritmo de la noche, allí le dio del verano, ¿eh? Si. Da igual, no hay cosas, mira. Claro, hay cosas que se recog eran deportes. No pues nada no corto. Vamos a hacer de lucha. ¿Qué dice tu mamá está en ganas? Mirá, ha fallecido así, casi 2018. Lamento, lamento. El día que mi mamá fue un día, un día como Navidad y nosotros, ¿no? Mi sobrino grabó todo que hicimos 100% de lucha gordo. El día de Navidad que se juntaba toda la familia, puso un tele como 50 pulgadas dice, hay una película que mamá quiere, abuela quiere que vea hoy la familia bueno, todas las familias juntaron a ver la película cuando mi sobrino puso 100% lucha, viéndome y luchando mi mamá no puede parar de emocionar fue algo muy grande para ella verme luchar como no puede creer, como hizo como hice llegar ahí entonces son cosas que es destino y ahí, bueno, yo también sigue, sigue, terminamos 100% lucha, y bueno tuve posibilidad, abrí una escuela de lucha de ahí, escuela de lucha ahí armé lucha extrema ahí sigo, porque entró sangre y no puede parar porque tanto que hicimos, era momento si dejamos no puede dejamos, si dejamos se muere la lucha hablando de lucha extrema, se va sumando gente a la charla alguien que en algún momento fue el locutor claro que sí, sigue siendo va a seguir siendo querido va a seguir siendo y Dani Dani es, digamos, el alma de la voz que nosotros no tenemos arriba del ring o sea, sin ellos es como que nosotros, nuestro trabajo se va perdiendo ¿verdad? ¿qué es lo que estoy diciendo? mira, mira, pero es el super pibe nada más es que ahora me inflo o sea, cada uno a lo suyo nosotros adquirimos la la habilidad de hacer una historia arriba de un ring y como es y se la contamos con nuestro cuerpo a la gente estamos y ellos le ponen y ellos le ponen la voz bueno y vemos vemos que está la charla está está siendo muy interesante para la gente hay muchos comentarios muchos me gustan así es hablando de inflar este el ego tengo entendido que tuviste un maestro en 5% lucha que fue nada más ni nada menos que papá es mi padrino es una cosa que pero yo llegué primero no 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 lucha 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 la primera lucha de pareja de su papá sí con su amigo ganamos dos veces ganamos dos veces ganamos tres pero puedo 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 acá yo soy el mayor siempre le conté a Montaigne acá yo soy el mayor acá yo soy el mayor por eso nos traigo en colación para que acá soy el mayor y por lo tanto los recontrajo ¿por qué? ¿por qué? porque el primero y ustedes fui yo ¡ah! ahí está Mónica Mónica está presente bueno entonces entonces a mí a mí viste que entró al canal viste que entró al canal me miró viste como él mira viste que se va ahí te miraba viste tiene su manera de mirarte y bueno entrenamos entrenamos viste el primer día dos semanas viste subí acá tirate el próximo semana vino me miró negro chef vení vas a entrenar conmigo bueno digo bueno uni no uni se quedó conmigo si me hace esto y esto están todos entrenando me sacó costado me castigó ¡ah! dos horas te acordás ¡ah! no me registra sí registra así me hizo me dijo última que dibute me dijo vos te vas a ir bien en esto tenés luz yo lo miraba me dijo te va a ir muy bien y esto vas a ver tiributo y así me fui hasta hoy y no podés salir el hijo tenía visión y es más este me alegra porque los veo medio flojitos a ustedes me alegra que como es este porque ustedes fíjense yo lo agarré en 1970 ¡ah! no nací yo ya estaba pero nací yo ¿viste? o sea que yo lo cansé para que ustedes y lo agarré menos son mierda yo le conté hasta los doblí me hicieron una nota y todo me preguntaron cómo fue mi todo la nota todos mis datos que le dije yo le dije lo mismo él fue él me crió pero él que era a mí malo él no quiere tener bueno él malo malo sí sí no no a mí yo siempre le conté o sea que pasa él había sido luchador a través de un luchador peruano que se llamaba Chip Chulú exactamente me contó se ve que él veía una proyección en voz así me dijo ponle la voz por favor estamos hablando nada más y nada menos que de Gengis chau chau muchas gracias por el recuerdo la verdad es más grande muchas gracias lo tengo acá siempre gracias yo para mí que una cosa que no quiso hablar ahora estamos parparando un homenaje en lucha extrema para si vamos a hacerlo si tengo que hacerlo porque de corazón I have to do that porque that man gives me a lot of road to work on this I know what you mean 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 después sale en los subtítulos igual hay un montón de gente comentando muchas gracias a los que están comentando la verdad que como hoy tenemos para todos los gustos salimos al mundo yo quisiera remontear la charla ya que hablaste de lucha extrema también si se puede acercar Sky 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 llegando a la charla ahora con nosotros miralo miralo estamos en vivo para el lucha extrema presentalo está bueno está el sexy Sky dice que es el hombre más sexy del país el hombre vivo más sexy del país te corrijo ah bueno está bien está bien tiene una cosa de Sandro cuando sale claro pero hoy dice que viene distinto diferente consiguió una chica compañera dice esta la previa algunas palabras Sky para el coreate lo cach qué significa para vos estar en este evento tan importante es creo que si no me equivoco es uno de los mejores días de mi vida estar con gente que yo vi desde que básicamente conozco la lucha libre a ellos los vi años literalmente años los vi todas las temporadas 100% lucha las últimas temporadas y están en el río también la verdad la verdad es un privilegio y un honor estar con ellos bueno gracias hoy en día creo que bueno vamos a cerrar con este coreliquioso por favor si se puede acercar está enojado ya la agarró de entrada dale a la biblia dale uy se arma porque soy libro no porque queda para el lado tuyo qué va a pasar yo soy rojo está haciendo honor a su personaje lo que me parece bien es malo es malo y no hay prensa ni nada ¿sabes lo que me dijo antes y me quiere ver a me arriba de ahí arriba del ritmo es por el super pibe uy mirá esto tiene que ver con lo mismo le van a hacer el aguante a Billoni el aguante a Billoni este es el aguante a Billoni el desgasto ese con la creta vamos creo que esto ha sido también un privilegio para nosotros tener esta charla conjunta manden unas palabras para cerrar la verdad que como dijo recién Sexy Sky es un evento histórico porque se van a unir por un lado la masa y Billoni hace 11 años que no se enfrentan recordemos aquella lucha que se dio en el estudio estadio de Telefe que fue vibrante y en el que ganó la masa ¿quién será hoy el ganador? ¿será la masa? ¿será Billoni? y no solo eso sino que también tenemos a los grandes titanes como por ejemplo acá el querido Super Tío ¿te acordás? Super Tío yo siempre digo eso cuando veía luchar a Pepino quería a ese momento empezar a gritar Super Pibes Super Pibes Super Pibes me llenan de emoción chicos me llenan de emoción y la nueva generación ahí lo tenemos Agusti ahí está Agusti el grupo muy bien creo creo si no me equivoco que la primera lucha que hizo Agusti arriba de Rint tuve el honor de presentarlo y de relatarla así que para mí se junta todo de acuerdo tenía 14 años tenía 14 años hoy tengo 24 ya 10 años que me presentó Dani Moreno ya cumplió 10 años luchando así que gracias a la gente gracias Dani Bonnie ustedes bárbaro muy bien gracias Dani por estar siempre en todas gracias Dani por tus palabras y bueno vamos a ver qué pasa hoy quién ganará la masa Viloni Viloni la masa quién ganará te esperamos gracias 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 Gracias.